Bajo su punto de vista, ¿qué lugar ocupa el patrimonio cultural de León? Pues para Promonumenta el primero. Para la población ya lo tengo en duda y para las instituciones también, muy en duda. ¿Cuándo y con qué objetivo surge Promonumenta? Promonumenta surge en el año 1992 precisamente para la defensa del patrimonio y la cultura de León y muy especialmente el patrimonio artístico y monumental. ¿En qué se diferencia de otras asociaciones culturales? Bueno, pues yo creo que nos diferenciamos precisamente en esa lucha del patrimonio monumental y artístico. ¿En la actualidad con cuántos miembros activos contáis? Pues somos cerca de 600 y participando en ascenderas, eso, pues ciento y pico. Viendo nuestra cultura maltratada y por los suelos, ¿cuál cree que es el principal enemigo de nuestro patrimonio? El principal enemigo yo creo que somos nosotros mismos. No nos lo creemos. Yo creo que la población se tiene que implicar más en su defensa. Hablemos de algo muy nuestro. ¿En qué consiste el espíritu de la vieja ascendera? Pues antiguamente los pueblos tocaban la ascendera para hacer trabajos para el común. Ese es el espíritu. ¿Habéis actuado uno a uno en cada monumento y lugares históricos de León? Sí, hemos actuado en muchos, dentro de León y fuera de León también, incluso en Portugal y en Galicia. ¿Ha servido Promonumenta como ejemplo a otros ciudadanos? Sí, concretamente en Ponferrada nos sustituyó en el castillo de Cornatel una asociación cultural y mira, chavó, consiguieron la restauración del castillo. ¿Qué reconocimientos públicos ha tenido Promonumenta hasta la fecha? Pues hasta la fecha hemos tenido dos. La medalla de oro del Colegio de Arquitectos de León y hace un mes que nos nombraron socios de honor de SOSCAPLE. ¿Continúa publicándose la revista Promonumenta? Sí, y continuará. Han salido 10 números y estamos preparando el número 11 que saldrá sobre junio. ¿Cómo se presenta el calendario de actividades este 2013? Pues tenemos conferencias, viajes culturales, ascenderas y luego la labor callada, esa que no se ve, que es la de pedir, escribir a las instituciones, ir a visitar para que se restauren las cosas. Tirando de la manta, ¿qué escándalos habéis destapado? Hombre, el más gordo es el de Lancia. Eso se sabía que estaba ahí. Hay tres alternativas para la autovía y se coge precisamente la que pasa por encima de Lancia. Si eso no es un escándalo... Pronto os dirigiréis a la UNESCO. Terminará bien este tema. Bueno, de momento, con la plataforma Sabemos Lancia se paró y se ha tapado y se ha protegido. Yo espero que sí, que se pueda poner en valor y visitable. O alguien lo remedia o nos tapan Puente Castro. Pues otro tema parecido al de Lancia. Eso se sabía que estaba ahí. Es una ciudad del siglo I. Muy importante. Una ciudad romana, la de servicios de la Legio VII. No se puede privar a la ciudad de León de ese elemento cultural tan importante para el turismo y para la cultura. No se puede pasar por encima. ¿Qué tiene que hacer un leonés o una leonesa para darse de alta en la asociación? Pues estamos en el Chez, donde está la policía municipal, y abrimos al público los miércoles de 7 y media a 10 de la noche. Mucha suerte y muchas gracias en nombre de León. Gracias a vosotros.